Perú, te amo con toda mi alma Dicen que uno para poder cumplir un sueño, primero le queda despertado Que vive el Perú cada joven Embajador de la buena voluntad de UNICEF Y si de algo estoy seguro es que mi amor es diferente Porque todavía hay restos de felicidad Condecorado con la orden del sol Tengo una mañana constante y una acuarela esperando Fuerte pintado de azul Perú Y el único artista peruano que llevó a más de 60.000 personas al estadio de San Marcos Sin más preámbulos Recibamos con un estremecedor aplauso al nuevo profesor de música En la escuelita de enemigos públicos ¡Jan Marco! ¡Gracias! 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 ¡Nuestro nuevo profesor de música, Jim Marcos de la Iglesia! ¿Cómo decíamos cuánto queríamos aprender a cantar? ¿Cuántos estábamos diciendo cuánto queríamos aprender a cantar? Hay un alumno que sigue de pie. 0-8 de una vez. Algo más, toma haciendo por favor. 0-0. Ahí está, muy bien, muy bien. ¿Cuánto es 5 más 8? ¡13! ¡Muy bien! Ahí está. Es su nota, 13. ¡Ah! Más me la crece. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo vas a decir eso, profesor? Bueno, chicos, hoy día una pregunta en especial. Clases de música, solamente de música, nada de historia, de matemáticas, música. Estamos muy felices, profesor, de que esté acá. ¿No es a su hora? Sí, bienvenido. Profesor, ¿va a tomar exámenes? Perdóname. ¿Va a tomar exámenes? ¿De qué tipo? ¿Oral? ¡Oh! ¡Oh! ¡A cuadra! Yo no dije nada. Fue el mañoso de Martín Arredondo. Sí. Hay un dibujo muy particular de ese examen. Se llama el examen del pollo. ¿Del pollo? A ver, profesor. Ok. Eh... Tenemos dos corcheas. ¡Oh! ¿Corcheas? Ok. Ok. Y tenemos acá una serie de detalles. Está creciendo. Ustedes dirán... A ver, ¿la música qué es creatividad? Claro. Claro. La música es creatividad. Exacto, profesor. Vamos a ver qué tan... Qué tan creativos son. Ok. Si yo dibujo, digamos, un aparato acá. ¡Oh! ¡No, profesor! Y un pico. ¡Ah! Ese es un capto, profesor. ¡Ah! 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 Un pollito. ¡Ah! ¿Qué canción? ¿Qué canción puede ser? ¡La gallina turuleca! ¡Muy bien! ¡Ah! Gracias. Ahora, ¿qué canción tiene usted? ¿Cero cuánto? Cero. Cero, cero. Cero, cero. Lo voy a poner cero uno. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Muy bien. Otra pregunta, maestro. Tiene una mota, por favor, si fue tan amable. Una mota, por favor. Pero no para fumar, si no la... Este... ¿Esto es escuela pública? Perdón, profesor. Las condiciones de este colegio tampoco no son las... Sí. Estamos empezando, estamos empezando. Pero estamos creciendo. A ver, Sandrita, querida y mi corazón. La vez pasada la vi con una minifalda muy interesante en el programa. Sí, sí. Sí, profe. Sí, siempre, siempre. ¿Hoy día no ha venido con minifalda? No, no, me olvidé. Perfecto. Tenemos... A ver, ¿cuántas líneas tiene un pentagrama? ¿Por qué usted qué...? ¡Uy, cinco! ¡Chacona! A ver... A ver... Señor, acá el... El... El chilcano. ¿Por qué? Pura cabeza. Este... ¿Qué cosa va acá? ¿Cómo se llama esta clave? ¿Clave de qué? La... ¿Clave de qué? Proja, dentro del auxiliar, el auxiliar. 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 A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Clave de qué? La clave de la cosita. La clave de sol. La clave de sol. Y... A ver... ¿Qué nota... ¿Qué nota es... Esta? Do. La. Ya, cero, cero. La. No. Re. Mi. Fa. Re. Sol. Mi, muy bien. Mi. Mi... ¿Cómo no pueden saber eso, de verdad? ¿Cómo no pueden saber esa baile? Se pasaron, ¿ah? Pero es que somos nuevos. Y si yo pongo acá una figura como esta, ¿qué cosa es? ¡Nichi! ¡De clano, América! Ya, preguntas claves para poder responder sus intrigas. ¿Cuándo es su concierto, profe? ¿Mi concierto? Lo voy a poner. Bien grande. Treinta. El treinta. Treinta. Treinta de noviembre. ¿Ok? El treinta de noviembre es mi concierto. ¿Ustedes van a ir o no? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡El programa no lo hacemos! ¡Todos jalados! ¡Dónde, profe! ¡Dónde, profe! ¡Dónde! ¡Dónde, profe! Ok, entonces el treinta de noviembre. ¿Tenemos claro, no? Sí, treinta de noviembre. Ok, perfecto. Sandita, el treinta de noviembre. Sí, sí, sí. ¿Vas a estar, no? Voy, voy, voy. ¿Alguna vez hay un concierto a mí de usted? Sí, claro. ¿Dónde? Hace poco acabo de ir uno. ¿A dónde? Con los Juan Luis Guerra y tú. ¿El año pasado? Eso fue del 2007. ¿El año pasado? ¿Era en el Estad Nacional? No, el año pasado. ¿Era en el Estad Nacional? Sí. Muy impostor. Y más jorgué con Coñán Marco. Conmigo no jorgué nunca. No, pues, pero abajo. Sandita, por favor. Un poco más de respeto con el profesor. Ok. Perdón, profesor. Sí, salud. No tenemos la mano. El treinta de noviembre. ¿En dónde? En el Jockey Club. ¿Esa canción de quién es, ah? Jockey Club del Perú. Jockey Club del Perú. Ahí está. ¿Te canta? ¿Ah? ¿Te canta? ¿Esta canción? No, no, no. En ese concierto. ¡Ay, no! ¡Bártelo, bártelo, bártelo, bártelo! Suspéndalo. Treinta de noviembre. Yo qué sé. Ay, Dios santo, si no lo conociera. Treinta de noviembre, yo vivo de Perú. A ver. ¿Y a Marcos quién? ¿Quién? A ver, a Marcos sus amigos. Se llama a Marcos Amigos. ¿Y a qué hora, profe? ¿Ah? ¿A qué hora es el concierto? No, 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 no. Pulir licar. Esto me ahora estoy borrando. Ok. ¿A qué hora, quieres saber, a qué hora es el concierto? ¿A qué hora termina el concierto? ¿A qué hora empieza? Ah, a qué hora empieza el concierto. Una nochecita. El concierto empieza... Obvio, pero ¿qué hora? Ocho. Yo soy bien puntual, ¿ah? Sí, sí. Ocho PM. Yo recuerdo un concierto de San Marcos, que soy bien puntual. Estilo con Princesa. Muchas gracias. ¡Gracias, Princesa! Y voy para acá. Rabo, Rabo. Y ahora sí. A ver. Bienvenidos a esta nueva franquicia que hemos comprado. Es que este momento se transmite... Seriedad, ¿no? Sí. Sí, no, se vas a reír. Te da Marcos, de verdad. Seriedad. Seriedad, pues. En serio, estamos trabajando. Sí, sí, sí. Esta es la nueva franquicia que hemos comprado. Se llama Sin Voz. No, si alguien se ríe, se va a la escudio en este momento. Ahora, José, nos ha costado un montón de plata con esta franquicia. En la otra, uno aprieta un botón. Aquí. ¿Está riendo? ¿Quién se está riendo? ¿Quién está de amor? La de la flor. ¿Vota la cara? ¿La de la flor? ¿De la bote? Sí, esa, esa. Y la flor azul en la cara. Se mata de risa. Fuera acá. Con la otra, la rubia. Por favor. También. En la otra, José, por favor. Seguridad, por favor. Fuera acá, Seriedad. Fuera acá. Estamos trabajando de verdad. Sí. Seriedad, seriedad. Se han dado cuenta que es en serio la cosa. Nadie se ría, por favor. Nos distrae. Hemos comprado esta franquicia. Hemos contratado a Jan Marco y a Sandra Vergara para que sean parte del jurado. A diferencia de otras franquicias, este jurado tiene un botón personalizado. Dependiendo. Dale, canto. Dale, canto. Dale, canto. No, no, no. Toma. Dependiendo. Es una... Sí. Entonces, van a ir pasando cantantes que quieren una oportunidad y en el momento en que el jurado activa su alarma, en este caso, aparece un robot, un robot que va girando, va girando. ¿No? Sí. Sí. Y en ese momento quiere decir que uno... Ya, una risa más acaba todo esto. De verdad. Sácame la música también. ¿Qué es esto? Están riendo, ¿eh? ¿Quién se ha reído? Su señora. Sí. Y nada que en la casa te pegue o nada. No. Sí. Por favor. Pongan sus posiciones, por favor. Vamos a comenzar con el primer participante de la noche. ¿Quién es? ¿Imitan a quién? Se llama... Coco Gutiérrez. Y vamos a... Vamos a... No podemos verlo. En este no importa la apariencia física. Eso le conviene a Coco. O sea... Sí. ¿Acaso no importa la voz? ¿Correcto? Muy bien. Primer participante. ¡Coco! 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 Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como uno. Yo no soy después de su poder, no negamos todo en general. Yo no sé lo que no componer, yo no sé cosas, yo no sé. Yo no sé dónde vamos a parar, hasta a ver la cena sufrirá. No te sabes suponer, no me sientes solo, yo no sé. Yo no sé lo que no componer, yo no me sientes solo, yo no sé. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si entraremos juntos. Bájame la música, bájame, 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 bájame la música. A ti te quería ver. Así que tú eres Jean Barquito, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, sí, soy Jean Barco. ¡Así va! Mira en Messi, yo soy Jean Barco, perdón, yo soy Luis Miguel. Luis Miguel, ¿qué le has dado? ¿Tú? ¿Miguel? ¿Qué pasa? ¿No te parece a Luis Miguel? ¿Qué le pasa tú? Está bien, está bien, tranquilo, tranquilo. Tú me has copiado a mí. ¿Qué? Sí, y tengo las imágenes, tengo las pruebas. Qué respetuosos. Te estoy hablando, mírame. Ok. Perfecto. ¿Qué está pasando? Yo no sé, es una agresión. Sí, por favor, ¿qué pasa? Una agresión de parte de acá, señor. Sí. Yo la verdad es que he volteado. Todavía, todavía él volteó. Porque nadie apretó el botón, me dio pena. Sí. Entonces por eso apreté el botón y vino Arturito y por eso... Sí. Bueno, pues yo tengo las imágenes, por favor, adelante. ¿Qué imágenes? ¿Qué imágenes? A ver, veamos, esto está... Esto es real. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya, Marcos. ¿Qué se metió? Ah, yo me quito. Yo lo que hiciste. Quito, yo me quito. Quito, yo me quito. acepto definitivamente tu denuncia grave denuncia la cual por primera vez en televisión me siento agredido de esta manera yo me he sentido agredido por ti pero déjame contarte algo esta canción es de tu padre pero igual yo soy el que la canto yo me he hecho famoso